Tómame cuando quieras, y la noche entera te voy a hacer sudar Tómame cuando quieras, y la noche entera te voy a hacer sudar Vamos chicas, vamos, tú me pones crazy, esa cintura mamacita a mí me pone imbécil Pues tú lo sabes que a mí me encanta, solo acércate un poquito hasta el instante me levanta De tantas ganas que tengo de besarte, este cuerpito debe dejar superarte Tiemblo al mirar sin poder besarte, solo acércate un poquito pa' montarme un chance Déjame mostrar mi tacto singular, que me entremece mami y sabe la hora de bailar Ravivando la llama que siente pasiones, y con su calorcito va sumiendo corazones Pues mis razones e intenciones, son muy diferentes a las de esas bolas de cabrones La quiten fuego, esto no es un juego, juntemos nuestro cuerpo sin dejarlo para luego Trata de tocarme, trata de besarme, trata de tocarme amor, el patalón Tómame cuando quieras, y la noche entera te voy a hacer sudar Tómame cuando quieras, y la noche entera vamos a saborearlo a mí No huyas de mí, y empiezo a sentir la fantasía que causa el placer sin fin Y esa cintura, tremenda sabrosura, que a todo mi tormento viene a poner la cura Quisiera ser, y tú no explorador, eterno prisionero, y tú el del procededor Así que baby, ponle style, y vamos a ponernos bien wild No solamente por perversión, sino pa' que sensualmente entre en tu corazón Baby, cala pa'lante, ponte sexy, que tu latido empiezo a sentir Son mamacitas cerca de a mí, placer sin fin Trata de tocarme, trata de besarme, trata de tocarme amor Tómame cuando quieras, y la noche entera te voy a hacer sudar Tómame cuando quieras, y la noche entera te voy a hacer sudar Tómame cuando quieras, y la noche entera vamos a saborearlo a mí Tómame, 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 tómame Tómame, 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 t Gracias.